Aunque no especificó qué tipo de sanciones se aplicarán a los empleados del Sistema de Salud Pública que participen en manifestaciones y suspensiones de labores en los hospitales, la Ministra de Salud dice que no permitirán que los pacientes se vean afectados. Primero a que no violen la ley. La ciudadanía no va a comprender, ni el Ministerio puede permitir, que a un niño que tiene una leucemia, a un niño que tiene un cáncer de hueso, a un niño que tiene una neumonía grave o cualquier otro tipo de enfermedad, me le vayan a obstruir la entrada al Hospital Bloom. Eso es un delito de lesa humanidad. Nosotros no podemos estar poniendo por un escalafón que no lo estamos eliminando. En ningún momento queremos atentar contra la población, ¿verdad? Violeta Menjibar llamó a los diferentes sindicalistas a discutir una reforma de ley del escalafón la próxima semana al descartar que no cuentan con fondos para el presupuesto del 2017. Ahora estamos hablando de hacer un alto en el camino para discutir cómo ese escalafón puede ser más racional de acuerdo a las capacidades del país y cómo puede beneficiar más a los que menos ganan. ¿Y están dispuestos a ir a una mesa de diálogo? Claro que sí. Entonces el secretario general de CIGESAL, que en este caso es Mario Arevalo, está dispuesto, está en toda la disponibilidad. La titular sí habló de una fuerte inversión de 27 millones de dólares para los hospitales del país. Fidel Tolosa para Tele2. Gracias. 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 Gracias.